Diccionario. Arroba diccionario. Aleña. Es el nombre común de una planta conocida científicamente como lausonia inermis, que se utiliza principalmente por sus hojas, que contienen un pigmento natural de color rojizo anaranjado. Este pigmento se emplea tradicionalmente en la preparación de tintes para el cabello y la piel, especialmente en la cultura del norte de África y el subcontinente indio, donde se usa para hacer tatuajes temporales y lamados, jena. Además de su uso ornamental, la aleña tiene propiedades medicinales, ya que se le atribuyen efectos antimicrobianos y antiinflamatorios, y se emplea en remedios caseros para tratar diversos problemas de salud. Su uso histórico y cultural ha trascendido, convirtiéndola en una planta con significados simbólicos en diversas tradiciones.